El que representa Ese tema se lo hace y va muy inespecial para los pequeños sonris que nos acompañan Y todos somos los niños vacaderos La gente de Emilio Mordesí Vámonos y dice ¡Adiós! Todos los barrimandiatos Esa noche presente ¡Vámonos y dice! Esa noche organización en Agane Ya nos acompañan Y esto va Pequeños hijos Para los famosos bailes Esa noche para La Sierra Males Esa noche en Luis Angelitos Angelitos 13 Morro Ale Ale 13 Dan Cristóbal Esa noche presente Como dice Venga sí con sabor Esa noche presente niños Morigua Ya no se acompañan Esa noche la banda pachanguera Organización al suelo Aquelitos 13 Aquelitos 13 Chicos sabe Venga como dice Rico 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 Dice adictos a las caminas Guadalupe Guadalupe Gachín del salón Esa noche todo lo suba Es el frigor El Google Club Mario Enroque Es el dunas inspector El juego Es el choche Gato Rubia Buenos cuartes Magos Gasper Siempre de corazones Gato Rubia Esa noche como siempre Presente Amor Choleto Siempre sonido Y el famoso Pomo Otra Cuepa Venimos los 54 Venga sí con sabor Venga sí con sabor RIPO Vale Todo el unión 71 Conexión Malandra Es su floresta Andresia Barbarinos 13 De los grandes Un 13 Pacheco Antimorros Que el loco se le venga Niño sin amor Tomando los locos Los héroes de la noche Puro firme Yo no santo Los locos 13 famosos Escribe 13 presente ¿Cómo dices? ¡Ajá! Échale Con los numáticos Esa noche como siempre Ciudades Ya no se acompañan Donate King Pequeños kings El famoso Désen y el Chabel Siempre de corazones ¡Qué mayor! La princesa Dala así que suele María Isabel Así que suele Así que suele La fresco Rico ¡Ajá! Vengan con sabor Rico Esa noche Los uvas roqueritas Pequeñas roqueritas Esa noche Niños bajaderos Pequeñas sonris Ya no se acompañan ¿Qué dicen? Esa noche Perros bushis Perros bushis Ya sabresen de sol Perros bushis Jolli Esa noche Araganes trece Aleccerra Ludicus Caibos locos Otra hueva Minimora Sigo de cuando Venga de corazón Así de corazón El rey del sabor Sonido Yemaya El rey del sabor Sonido de maya Que ya Vamos a ir Vamos a ir Que se ha bailado Sabroso en esta noche Vamos a ir Vamos a ir mandando Un poco a poquito Los saluditos Que nos hemos mandado Vamos a ir los mandando Creo que sí Esta noche Creo que sí Queremos continuar Y bueno Nos queremos saludar Por supuesto A los novios Gracias hoy Por habernos invitado También Oye Desde acá No más Si no Que se nace matrimonial Hoy en esta noche Totalmente especial Dice una vez más Hemos Dice más Demostrando Dice Esta noche Dice Como en cada evento Dice Porque Como dice Porque no Importa lo que tengamos En avanzado Y debemos apoyar Llegaron Los que Dicen Los que como chingas Que son orgullosamente Puro 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 Yemaya Ángeles Vagantes Un 16 Para organización Para Nibaniacos Para organización De Arquetos Para el famoso Charlie Mechones El niño El famoso Silencio Como siempre Y mal Para el Moya El Cali Como siempre Nos acompañan En esta noche Que han que sido Encuentrado Saludo Esa noche La gente De San Juan De Las Manzanas Ya son presentes Puros perros Muchis Que ya nos están Acompañando Que han que sido Piden de esa Les repito Somos Arganes Gracias Puro chingón Y maldito Porque venimos De San Mateito Para El